Para nosotros es una gran satisfacción, muchos años de trabajo con esto, ya hace más de cinco años que venimos insistiendo con este cambio de formato, mucho trabajo, sinceramente, para poder llevar adelante esto con la mayor transparencia posible y siempre pensando en los derechos de los trabajadores, lo que es la posibilidad de que el trabajador tenga su titularidad, esta estabilidad laboral que tantas veces uno siente cuando es suplente que se le va cortando a mitad de mes, que no sabe si el otro mes puede pagar la luz, el gas, bueno, esta cuestión, el poder titularizar y que sea de esta forma para nosotros es una gran satisfacción y realmente hoy es un hecho histórico, esto es la primera vez que sucede en nuestra provincia y bueno, obviamente que lo estamos celebrando junto con todos los compañeros en esta asamblea. Varios, muchos docentes esperando ser titulares. Sí, sí, es la gran ansiedad que tenemos todos, en nuestro ámbito titularizar es para nosotros el paso dentro de la carrera, después de esto también te posibilita seguir ascendiendo, ascender en una dirección, también eso es lo que va dándonos el pie para poder, digamos, crecer en esto y sinceramente ver cómo se va desarrollando, cómo podés escuchar la gente aplaudiendo, la alegría de los que titularizan y también el que no pudo acceder por una cuestión de puntaje no se va mal, se va sabiendo que esas cosas se hicieron con transparencia, pudieron ver... Pero eso no pasaba antes, ¿no? No se sabía cómo se elegía. Sí, antes era muy complejo, uno llenaba una planilla, ponía las escuelas en las cuales deseaba estar y las enviaba Rawson con la esperanza de que vuelva la noticia de que titularizó. Quedaban siempre dudas sobre cómo se había hecho la cuenta para ver quién quedaba, quién no quedaba, si yo elegí esta y no elegí la otra, bueno, estas cuestiones que siempre quedaban en la duda, ¿no? Esta angustia que queda sin poder verificar si se hizo bien. Hoy día decimos que hemos logrado que el trabajador pueda ser partícipe y protagonista de su titularización, venir, presentarse, poder elegir el cargo entre los que hay y hacerlo delante de todos sus compañeros y, bueno, llenarse de orgullo de que se hizo de forma transparente, ¿no? ¿Nivel inicial y primario hoy? Nivel inicial y primario, pues son las dos categorías que titularizan y también educación especial que tiene el formato de primaria también. Bueno, así que es una fecha que va a quedar para ustedes en el recuerdo. Sí, para nosotros es una fecha que va a quedar en el recuerdo, en la historia y es uno más de los logros de esta conducción que nos llevó tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tanto trabajo, pero también todas estas satisfacciones que seguimos, digamos, acumulando satisfacciones y logros para los compañeros, eso es lo más importante.